Una posible fractura en el miembro inferior derecho y golpes en diversas partes del cuerpo presentó el motociclista Giovanni Rodríguez después que estrelló el ligero vehículo que conducía contra la parte trasera de esta camioneta que estaba estacionada frente al cementerio periférico. Yo venía como a una cuadra detrás de él, de norte a sur y cuando miramos que de repente él se deslizó o venía en estado de ebriedad y se fue a estrellar contra el vehículo que está aquí parqueado. El lesionado recibió atención prehospitalaria por técnicos en emergencias médicas. Una posible fractura en aquel tercio medio de la tibia perona derecha. ¿Dónde lo arreglaba? El hospital de la policía. La policía realizaría la prueba de alcoholemia para determinar si el motociclista conducía bajo los efectos de licor. Oscar Danilo Alvaro.